El secreto para mantenerme o para verme bien es que estar feliz se refleja, ¿no? Y si te sientes bien por dentro y si haces todo por un bienestar, pues yo creo que se transmite. Es cierto que también a mi edad no es fácil a veces mantenerse con una figura, pues digamos, fit, ¿no? No soy partidaria de las cirugías, no soy partidaria del Botox y siempre lo digo. Y es evidente que el tiempo pasa y es evidente que algún día pues estaré muy viejita y muy arrugadita y tal vez ya no me pondré bikini, me pondré traje de baño completo. Me gusta representar la edad que tengo y me gusta verme de la edad que tengo porque esa es la vida que yo tengo y son todos los años que he vivido haciendo cosas que me han llenado de alegría, de emociones, de satisfacciones, de felicidad y qué bonito poder mostrar también mi edad y no de pronto esconderla detrás de cirugías y cosas que me cambian incluso las facciones. El Auditorio Nacional del 24 de mayo me tiene súper emocionada. Es para mí una ilusión siempre porque es un escenario en el que también puedo llevar los tres géneros. Entonces voy a cantar nuevamente, sí, con los músicos, las baladas de siempre, los clásicos, los éxitos de toda la vida, las como ya no y sobreviviré y velete y cuéntame y vete con ella. Y viene el mariachi nuevamente y está el mariachi Gamamil para cantar también los éxitos y las canciones con mariachi y las rancheras que no pueden faltar. He estado haciendo encuestas de qué color de traje charro me pongo y entonces ahí ya me van dando ideas en redes. Les voy preguntando qué canciones quieren oír y cuáles tal vez ya no quieren oír y poder sustituirlas por otras. Y viene la parte de la banda sinaloense evidentemente y estoy súper contenta porque traigo un par de sorpresas para el auditorio que es un par de participaciones, de duetos con colegas invitados y estoy emocionadísima.